En video quedó registrado como delincuentes se robaron la noche de ayer lunes alrededor de 25 contadores de gas en la carrera cuarta con caída 17 de la ciudad de Valledupar. Los habitantes de este sector solicitan a las autoridades y al gobierno local mayor control policial ya que es reiterativo este tipo de actos.